Mi nombre es Desiderio Seferion Sticci, Toto Mesa. Fui integrante del plan de coroce escolar en la grabación que hicimos junto a estos maestros. Y además grabé ya en esa época con Monchito, Hermanos Barrio, últimamente con Soledad. Ya tengo grandes recuerdos de la música. En el año 85-86 se realizó con estos grandes profesores, Pita Antonio, Tarabelli, Juancho, Miriam, Tachi Francesio, armar el plan de coroce escolares. Que tengo recuerdos cuando dábamos clase a los maestros de música explicándoles todos los detalles, de la costumbre de Entre Rihanna, Santiago, El Estero, Corrientes. O sea, Hugo recorrió las provincias para sacar información de las costumbres que se usaban y eso todo se volcó en la escuela. Bueno, tengo grandes recuerdos de él y que me haya convocado en aquel tiempo. Y hoy lo añoro porque todavía lo seguimos escuchando a esa música. Y tengo grandes recuerdos de ese plan de coros escolares. Nada más y muchas gracias. Gracias. Gracias.